saludos el objetivo de esta práctica de este pequeño vídeo tutorial es cómo poder ver los vídeos de los días anteriores en pocas palabras de un historial vamos a utilizar una aplicación ibms 4000 que corresponde al deber de marca high vision quiere decir que esta aplicación es propio de ese deber primero me va a pedirme un usuario y un password cuando se instaló el programa nos pidió un registro aquí debo de colocar la clave que yo pude hacer no tiene nada que ver con la clave que corresponde en sí para el manejo del deber como administrador esta es una clave que yo le coloque cuando instale el programa aquí yo estoy viéndolo en vivo después de haber configurado las las cámaras y mi objetivo es poder ver respaldo de una forma remota me voy donde dice la opción playback que es la segunda del menú la segunda del menú hago clic y selecciono la primera que es remote de o de los pasos serían siguiente yo tengo aquí el panel donde se me va a mostrar las cámaras aquí yo tengo un árbol aquí yo voy a tener lo que corresponde a la fecha a la fecha y el de aquí viene a ser el tiempo que quiere decir que si yo quiero ver los vídeos de hace dos tres días yo le tengo que poner la fecha y le tengo que indicar qué hora quiero ver qué hora 10 de la mañana 4 de la tarde etcétera cuáles serían los pasos el primer paso vendría a ser es seleccionar qué canal quiero ver qué canal estoy interesado en ver el historial qué canal pero hago clic y lo arrastro y lo coloco lo suelto dentro de la ventana que es lo que va a hacer el programa el programa en forma remota va a acceder al deber y tiene grabado esto viene a ser el vídeo y aquí me dice que me está mostrando del día 30 a las 12 de la noche 30 a 12 de la noche está en blanco y negro por supuesto porque está completamente oscuro si yo necesito es cambiar la fecha me está diciéndome aquí me está indicando me que estoy viendo del día 30 pero mi objetivo es ver qué pasó el día viernes yo hago clic en el día viernes y el siguiente paso sería buscar con search yo busco entonces muestro la cámara que voy a afectar que va a ver el segundo cojo la fecha el día y el tercer paso vendría a presionar el botón buscar qué es lo que él va a hacer él se va a conectar y a poder es visualizar yo paro el vídeo paro el vídeo de lo que está reproduciendo y le pongo es buscar el día viernes le pongo que él lo busque en la parte superior yo veo que él está buscando en la parte superior me va a salir que es lo que él está es buscando entonces en la línea de tiempo yo veo aquí en la parte inferior de color azul azul esto es lo que significa es el tiempo la línea de tiempo por ejemplo yo quiero ver que sean las 1 y 55 y le presione visualizar de esta manera me está diciendo que es la 1 y 55 yo estoy viendo qué pasó el día 26 yo veo el día 26 a la 1 y 55 que es lo que sucedió de esta forma yo puedo ver el vídeo qué pasaría ahora si yo quiero descargar un vídeo yo ya lo veo online pero yo lo quiero sacar del disco duro quiero sacar un respaldo como yo lo ejecutaría yo en la parte inferior tengo el botón download con download yo voy a presionar y él me va a decir que tengo dos ambientes bajar por registros por archivos hechos hechos por el propio deber o yo puedo seleccionar un tiempo yo puedo seleccionar un tiempo quiere decir que pongo en este periodo hago un checkbox y le digo el mes y el día y el horario por ejemplo yo quiero que sea desde las 8 de la noche del día 30 hasta las 8 de la noche con dos minutos eso es la parte que a mí me interesa y lo pongo download download de que esta forma él va a comenzar a descargar esa aplicación en el siguiente vídeo vamos a ver cómo podemos saber dónde el grabó donde se guarda el vídeo gracias gracias